Va a haber una enorme mayoría que van a adherir al paro, pero estaría bueno también que nos mostremos en la calle. Me parece que una movilización sirve para eso, para que podamos reunirnos, poder charlar de lo que nos está pasando y también mostrar que somos muchos los que estamos padeciendo esta política de gobierno nacional. Es fundamental que sobre todo los desocupados se hagan presentes. Hoy vemos también representantes de movimientos sociales, que la están pasando mal y los compañeros dicen, bueno, tenemos que ayudar entre nosotros porque se están hablando de abrir nuevos comedores, de copas de leche. La verdad que lo que el Estado no hace, lo hacemos quienes por ahí la estamos pasando mal, ayudándonos entre nosotros. Entonces, parece que es fundamental que mañana nos sumemos a esta movilización a las 11 en la plaza. La única forma es esta, empezar a revertir esta situación con un plan de lucha concreto. Nosotros entendemos que además del paro tiene que haber un plan de lucha y manifestarnos de todas las maneras posibles, ganar todos los espacios de debate posibles también, hasta ser escuchados y que haya un cambio en la política de gobierno nacional. ¿El comercio adhiere esta vez? Porque en otras oportunidades no ha adherido a los generales. Sí, el comercio ya envió una nota diciendo que adhiere y solicitando a sus afiliados que adhieran al paro de mañana, así que yo creo que el paro de mañana va a ser contundente. Y bueno, pero como decía, no sirve si nos hacemos el paro pero nos quedamos en la casa. Parece que es fundamental que también vayamos a la plaza y salgamos a manifestarnos y a poner en evidencia de que de estas medidas estamos padeciendo una generalidad. Y bueno, si no lo cambiamos de esta manera veremos cuál es el plan de lucha a seguir. Pero entendemos que si estamos mal por el camino que vamos, cada vez estamos peor.